Ya las cosas que pasan de veras, iba saliendo aquí y para un tarci, ¡Tarci! Dígame usted, dijo llévenme hasta el aeropuerto que voy a Madrid y de Madrid a Galicia. Llevan al aeropuerto, ¿no? Dice el tarcista, dijo, oiga, ¿y qué tan son los gallegos para las adivinanzas? Dijo, hombre, somos buenísimos, todas las adivinanzas no las sabemos. ¿De verdad? Claro. A ver, dígame usted, ¿quién es el hijo de mi padre, que no es mi hermano? ¿El hijo de vuestro padre, que no es tu hermano? Sí, el hijo de mi padre, que no es mi hermano. Coño. Que no sé. Pues yo. El hijo de mi padre, que no es mi hermano, soy yo, coño, qué bueno está esto. Llega a Galicia, Manolo, ¿qué pasa, Belancio? Ven acá, ven. ¿Qué tal es para las adivinanzas? Dijo el mejor del pueblo. De veras, claro. Te echo una, dijo, anda, venga, ándale, venga. A la macho, Jolines, venga la hostia. Dijo, a ver, dime tú, ¿quién es el hijo de mi padre, que no es mi hermano? Dijo, el hijo de vuestro padre, que no es tu hermano. Sí, el hijo de mi padre, que no es mi hermano. Dijo, coño, que no doy. Dijo, ni vas a dar, es un taxista de Santa Fe de Bogotá. Dijo, que no es mi hermano. Dijo, que no es mío. Dijo, que no es mi padre.